Música Les voy a dar el consejo número 2 del día de hoy Y es que siempre No, es en serio Siempre, no creo que se vaya a ver Siempre formate en la tarjeta En el momento en el que vayan a iniciar a grabar En la cámara que van a grabar ¿Por qué? Porque cada cámara tiene su formato específico Y cada cámara agrega carpetas De una forma muy específica Entonces, si nosotros formateamos en una cámara Y la pasamos a otra cámara Puede ser que haya algunos errores Música Música Cuando vayan a hacer paneos Paneos Mucha gente cuando tiene su tripié Agarra esto con la mano completa Y hace esto Si se van a hacer paneos lentos No está bien Porque al agarrarlo con la mano completa Se empiezan a notar las vibraciones No solo del brazo Sino de todo el cuerpo Entonces, es mejor agarrarlo Solamente con dos dedos E irlo haciendo ligeramente Sale mejor y se ve más fluido Música 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 Música